La presidenta Paola esta mañana se ha publicado una encuesta de Datum por encargo del diario El Comercio que revela lo mal que le está pasando la actual mandataria. Vamos a poner qué te parece el cuadro, vean ustedes la encuesta de Datum y vamos a ver cómo ha ido creciendo su desaprobación hasta marcar un histórico 94%. Mira, arrancamos desde el año 2023, febrero exactamente, Dina Boluarte tenía en ese entonces una desaprobación de 76% y desde ahí Paola no ha parado de subir. En el 2024 a inicios tenía ya más de 80% y hoy tiene un 94% de desaprobación. Creo que si en algo se han unido todos los peruanos es en decidir la impopularidad de la presidenta Dina Boluarte. Solo un 3% aprueba su gestión. Y ojo, que esta encuesta tiene también un margen de error. Así es, o sea, ya estaría llegando casi casi al margen de error la presidenta Boluarte en cuanto a su aprobación. Tenemos el siguiente cuadro también para ver la alta tasa de desaprobación que tiene el premier Gustavo Adrián. Vean ustedes, 81% de los encuestados desaprueba su gestión como presidente del Consejo de Ministros y apenas un 6% respalda a su gestión, con lo que se convierte Paola en el premier más impopular de los últimos 13 años. De hecho, ha estado esta mañana en una actividad. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Gustavo Arancel a propósito de las encuestas que ha salido el fin de semana. Mire usted, ¿qué le puedo decir? La encuesta, usted ha visto la fecha de aplicación de la encuesta, ha sido antes de APEC. Entonces, esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va. Pero yo le digo, querida amiga, la encuesta es esta. Es un pueblo agradecido por las obras, no por las promesas, por las obras. Y yo estoy seguro que muchos están contentos precisamente porque hayamos podido traer esta gran obra a Huancayo. Y ahí están las encuestas. Yo no dejo de respetarlas, pero discrepo de ellas. Cuando la encuesta es negativa, discrepan de la encuesta. Ah, pero cuando es positiva, ahí todo el mundo, ¿no? Se trepa o se sube al coche, ¿no? De los buenos números. Definitivamente no es el único, porque el ministro de Economía, José Arista, también tiene una desaprobación altísima y ha ido al Congreso el día de hoy. Y algunos, Paola, analistas políticos indican de que esta alta desaprobación de la presidenta Diana Boluarte se debe también a las últimas decisiones que ha tomado su gobierno previo al foro APEC. Por ejemplo, imponer clases virtuales para alumnos de Lima, del Callao y de Guarán. Esta decisión generó mucho malestar entre los padres de familia y también habría ayudado a esta alta tasa de desaprobación. Y bien, vamos ahora a cambiar de tema y al Congreso de la República, Paola. Porque te cuento que...